Gracias compañeros en estudio principal, seguimos con este reporte desde la zona oriental del país, principalmente aquí en la ciudad de Daní cuando se está todavía en negociación pacíficamente para que los vendedores que tienen tomado el Boulevard La Democracia retomen los locales acá en el nuevo mercado que fue construido. Me encuentro con el juez municipal, todavía se está haciendo la espera, abogado. Estamos haciendo la espera, estamos buscándole solución ya a este conflicto, aunque ya hay una ordenanza donde se informa del desalojo mismo pero estamos haciendo lo que lo hagan de manera pacífica, que la gente que tenga su local ingresar, ya la alcaldía se comprometió con los 200 locales y estamos en esto, pues estamos en esto y ya el alcalde ayer acordó con ellos mismos, con los representantes, nosotros de justicia municipal, Mauricio Ramírez como regidor y ellos acordaron pues ingresar el día de hoy. Sabemos que hay muchas cosas que de repente no puede hacerse en el transcurso de una mañana pues como ingresar algunas cosas, pero la gente que tiene poquitas cosas y que ya tiene su local pueden ingresar. Yo no le veo el obstáculo en eso, pues la cosa es tener la voluntad de colaborar tanto con nosotros y ellos pueden hacerlo de manera pacífica para que ingresen. De no acatar, Aníbal, queremos quedar claros, de no acatar el día de hoy máximo, ya el día de mañana, ellos van a ser desalojados a la fuerza, ya conforme a ley. Exacto, ya conforme a ley, conforme a ley, eso es lo que respecta. Vamos ahorita a esperar al representante de los regidores, Mauricio Ramírez, a reunirnos con ellos para ver qué solución le damos a esto ya definitivo, para ver los locales cómo están, con nombre y todo, para que ingresen. Y ya respecto a eso, después ya tomaremos la decisión para ver qué podemos hacer. ¿Polquetas y todo, policías, para, pues, si ellos no acatan lo establecido, pues van a llevarse las cosas acá? Es correcto, es correcto. Entonces, para eso es, la polquetas es para desarmar, ¿verdad? En caso, hay otra gente que está aquí también que no son miembros de ellos mismos y esta gente sí tiene... ¿Polquetas ajenas? Ellos tienen que ir desde ahorita, desde ahorita vamos a hacer el trabajo con ellos de desalojo, porque ellos son personas ajenas que no tienen que estar aquí. ¿Han en el listado ustedes ya oficial? No tenemos el listado, pero ellos, pues, conocen quiénes son los que no están acá adentro, y entonces ya hemos andado en horas de la mañana con esta gente, por aquí está, y vamos a esta gente a desalojarla ya definitivo, desde ahorita. Personas ajenas. Él es el juez municipal en estos momentos y anda hablando ya respecto a esta ordenanza, tratando de socializar, ¿verdad? Armonizar con los vendedores. Noel Barahona, ¿cuál es la postura en estos momentos? ¿Ustedes se mantienen aquí afuera de lo que es el nuevo mercado? No, es que la postura de nosotros es el convenio, tenemos un trato con el señor alcalde, incluso el juez de policía le dijo, el trato está de que se vaya a una rejudicación de locales y que la gente que, paulatinamente, ya vaya acondicionando su local. Bueno, estas son las cosas que están pasando en estos momentos, aquí en la terminal de transporte los vendedores están exigiendo que se firme un documento para luego ellos ya, conforme a ley, pues introducirse a los nuevos locales aquí en el mercado. Esto es lo que está sucediendo, vamos a ver qué pasa en las siguientes horas, conforme a lo que las autoridades han manifestado, un desalojo, pero lo quieren realizar pacífico. Con este reporte nosotros retornamos el estudio principal de Hablecoma habla Televisión Digital.